Solo para hacer batallas buenas, pero para ponerle saldo de teléfono no. Gran tacaña, ni porque está muriendo. Mate una emergente, tú estás muriendo, no tenés internet, ya cómo vas a avisar. Ahora el internet es innecesario. Vaya, socarra pues. Vaya, ¿listos? Vaya, tienen aproximadamente 15, 20 minutos. ¿En lo que vienen? ¿En lo que vienen? ¿Cuál va ahora? ¿Cuál va hoy? La marcha, dice que es la marcha. La marcha, vaya. ¿La marcha o ese es el chorito? ¿Te va a pasar siempre a ayudarle al pey, no? Pero ahorita como está... Óigalo, ya va a ver. Vaya, vaya, vaya. Corta una, nomás falta ya. No, otra vez que la marcha, no te lo hagas. No te lo hagas en la marcha. Chicos, no te lo hagas en el mar. No te lo hagas, no te lo hagas. Cambiálame... Cambiálame la michel para acá mejor y que te quede ahí atrás de ella. ¡Gracias! 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 Porque él se da la vuelta por eso que no escuchan ustedes A lo mejor allá está muy alto el volumen No, está bien pero... Está bien pero lo que pasa es que también ahí en el tiempo a veces nos quedamos y ve si ahorita vos ibas afuera vos ibas por otro lado Pero entonces... No, pero es que... Es que o sea, está... Está bien llevar... Si llevas el tiempo y todo pero a veces le das muy fuerte y ahí te desconcentras y te salís del tiempo a veces Entonces... Es que no es eso sino que vos te desconcentras y ahí perdés el ritmo No, no... Si te escuchas, por ejemplo, ahorita que yo no le escuché nada yo mejor bajé el sonido para escucharle lo que teníamos que hacer En cambio, en esa parte es diferente cuando a veces te salís del tiempo para acoplarte le das más fuerte pero vas afuera del tiempo O sea, en momentos así intenta bajarle O sea... Para recuperarte, empezar suave y después ya cuando la tengas ya está el volumen Es que es completo Ya va siempre el tiempo del gordo Ya va siempre el tiempo del gordo Ya va siempre el tiempo del gordo A veces el gordo se queda también No escucha, él no escucha No, 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 no de la vuelta y ha de escuchar la vuelta y hazte la vuelta vos también para que escuchen vamos a hacer una vez más es la última ya después vamos con otra pero lo vamos a comenzar en la marcha y después vamos a entrar salvadoreña porque la entrada también es la que nos está costando la entrada de hecho a mí también rápido pues que no hay tiempo va rápido mucho bla bla y 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